6 de la mañana, 15 minutos, las autoridades en la localidad Bosa buscan a dos delincuentes que se han convertido en el terror o mejor vienen azotando a conductores y propietarios de vehículos particulares en el sector de Bosa Recreo y de acuerdo con el reporte de algunas personas víctimas de estos delincuentes, aprovechan la soledad de la madrugada para ubicar vehículos mal parqueados y hurtarles autopartes, el computador de los vehículos, las llantas, también los radios de estos automóviles, algunos de los elementos que particularmente están hurtando en ese sector del sur de la ciudad y como lo estamos viendo en ese momento en unas cámaras de seguridad que han registrado la forma en la que estos delincuentes incluso metiéndose por debajo de los automóviles intentan desconectar los sistemas de alarma para evitar alertar a los vecinos del lugar y así poder forzar las cerraduras de los vehículos y cometer diferentes tipos de hurtos. Estos delincuentes ya están siendo buscados por las autoridades gracias al apoyo de las imágenes de estas cámaras de seguridad.